Buenas amigas y amigos, últimamente entre los programas de Telecinco, presentadores y colaboradores estamos viendo ataques continuos, están en guerra entre ellos y nunca mejor dicho porque la palabra de guerra pues es la que ha utilizado esta tarde Jorge Javier al enterarse que se ve que él no se había enterado de lo que esta mañana había dicho Ana Rosa en su programa todo empezando cuando Belén decía, esta mañana me ha llamado la atención algo que ha dicho Ana Rosa ya sabéis que yo he trabajado con ella y que la quiero mucho, pero ha dicho una cosa que no me ha gustado nada se refería al comentario que ha hecho Ana Rosa de que a quien quería contentar canales, a Olga o a la fábrica de la tele y ha seguido diciendo Belén Esteban, y yo que soy de la fábrica de la tele pues me ha sentado muy mal entonces Jorge Javier que aún no se había enterado pues ha dicho con el tono de voz ese que pone como que se enfada muchísimo ha dicho, la fábrica de la tele, ha dicho, ha mencionado la fábrica de la tele, pues nada, entonces esto ya es la guerra ahora, qué fuerte, ha sentenciado el presentador, o sea que ahora veremos, mañana también supongo que Ana Rosa contestará a Jorge Javier o a ver qué es lo que hará y bueno, sí lo tenemos claro que entre todos, entre los que están a favor y los que están en contra pues tienen entre ellos una guerra encendida que van a ver pues quién puede más bueno, espero que me comentéis qué os parece a vosotros va a entrar Ana Rosa en el trapo también a contestarle a Jorge Javier o quizá pase y no diga nada qué es lo que veremos mañana me gustaría que me dijerais y que sobre todo os suscribáis al canal espero veros pronto y un saludito a todos adiós ¡Gracias!